Hola familia, saludos, Nathan Arons aquí y bienvenidos a tu despertar diario. Soy tu amigo australiano con corazón latino y estoy aquí para servirte. Tenemos una palabra de Dios para ti. Está conectado a mi canción Bravo y esta serie se llama Poder en el Nombre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91, verso 1. Un pasaje favorito en nuestra familia siempre ha sido Salmo 91. Y también fue parte de la inspiración a la hora de escribir la canción Bravo. Es muy importante familia que meditemos en los nombres de Dios para que podamos comprender verdaderamente su identidad, carácter y lo que eso significa para nosotros personalmente. El nombre de Dios, el Elión, significa Dios Altísimo. Él se traduce como Dios y puede usarse junto con las otras palabras para designar los muchos atributos del carácter de Dios. El Elión significa literalmente Altísimo y cuando se usan juntos expresan la extrema soberanía y majestad de Dios y su más alta preeminencia. Cuando las dos palabras se combinan para el El Elión, se traduce como el Dios más exaltado. Lo vemos en el Salmo 57, 2. El Elión es un nombre usado en el Antiguo Testamento que revela que Dios está por encima de todos los dioses, que nada en la vida es más elevado o más sagrado. Él es en verdad el Señor Altísimo, el que reina supremo. El Elión es el más fuerte de los fuertes. Él es el Dios superlativo, el Dios que todo lo supera. Nadie puede defenderse de su mano, nadie puede detenerlo, nadie puede cuestionar lo que Dios hace, nadie puede desafiarlo. El Altísimo es intocable en su poder, gloria y majestad. El Elión está tan por encima que es digno de toda nuestra reverencia colectiva y personal a lo largo de la historia y por la eternidad. El Salmo 83, 18 dice, Para que sepan que sólo tú, cuyo nombre es el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Entonces, si Dios es nuestro Dios Altísimo, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva sobre los problemas de la vida? Él es más grande que cualquier fuerza de las tinieblas en este mundo. Es más grande que cualquier problema con el que pueda encontrarme en esta vida. En las luchas y batallas diarias, a veces sólo necesitamos que se nos recuerde que Dios todavía tiene el control. Él nunca perderá su poder y fuerza, aunque el mundo se siente diferente, oscuro o caótico muchos días. Él ha vencido la muerte y el pecado. Él es poderoso. Él es el Señor. Él es exaltado en todo. El salmista declara sobre las circunstancias en el Salmo 7, 17. Alabaré al Señor según su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Si necesitas un poco más de tranquilidad hoy, encuentra esperanza en su poderoso nombre. Hazlo personal y declara que el Elión es tu Dios. Él es el poder y la autoridad más alta en tu vida y en medio de cualquier desafío que puedas enfrentar. Confía en Él. Encuentra tu confianza y tu lugar secreto al abrigo y la sombra del Altísimo. Amén. Amén. Hoy respondo, Dios eres el Altísimo. Eres el Elión. Te alabo, te exalto en mi vida. Frente a cada desafío y cada bendición, aún te adoraré. Él es más alto. Eres más grande y más fuerte que cualquier otra autoridad. Tú eres el Dios Todopoderoso. Te agradezco que reinas sobre las luchas diarias y las batallas de mi vida. Tú tienes el control. Señor, te pido que me reveles tu poder, tu gloria y tu voluntad suprema para mi vida. Ya mismo, hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Almas al tu rey, Dios de la creación. Cándale, Padre, cada voz, cada corazón. Estás escuchando tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Recuerda que puedes conectarte con nosotros en redes sociales, Instagram y Facebook como arroba Nathan Ironside y nuestro canal oficial de YouTube y también nuestro sitio web oficial NathanIronside.com o eldespertar.tv. Escríbenos. Nos encantaría saber de ti.